Y durante la próxima hora aproximadamente, la presentación. Ahora. Vamos a ver cómo son los proyectos de iniciativa juvenil, cómo se diseñan. Posteriormente daremos un repaso a la solicitud, cómo es la solicitud de ayuda para un proyecto de iniciativa juvenil. Y por último, veremos dónde se puede encontrar o ampliar información sobre el programa Erasmus Plus y sobre las iniciativas en concreto. Pues Erasmus Plus, este es su logo, Changing Lives, Opening Minds, es su eslogan y de eso va el programa. De cambiar vidas y de abrir mentes. Erasmus Plus es un programa para aguas, como veis, porque este es el título completo del programa. Erasmus Plus, programa de educación, formación, juventud y deporte de la Unión Europea. De manera que tenemos un programa para aguas que engloba tres ámbitos principales. El de la educación y la formación, el de la juventud y el del deporte. Cuando se cumplían, más o menos, o iban a cumplirse 25 años de la puesta en marcha del programa Erasmus, la Comisión Europea decidió darle una vuelta, mejorarlo y finalmente lo que hizo fue ampliarlo. ¿Y cómo lo amplió? Pues recogiendo programas que ya estaban en marcha, como el Convenio, el Leonardo, el Grupo, y con ellos creó el ámbito de la educación. También recuperó el programa Juventud y Nación, que muchos de vosotros recordaréis, y lo adaptó, igual que hizo con los programas que dijimos antes, el Convenio y su Leonardo los adaptó a la estructura Erasmus, creó el ámbito de la educación, con el programa Juventud y Nación hizo lo mismo, lo adaptó, le aplicó el formato Erasmus y con él creó el programa Erasmus Plus en el ámbito de la educación. Y para el deporte lo que se hizo fue crear un programa dual. Pero para entender mejor de qué va el programa Erasmus Plus en nuestro ámbito, en el ámbito de la juventud, vamos a quedarnos con tres palabras clave de este título tan largo. La primera es Erasmus, la segunda palabra Juventud y la última UE, que en realidad es Unión Europea. Erasmus ha sido posiblemente el programa de movilidad de estudiantes más exitoso de la historia en el mundo, posiblemente. Pero lo que es seguro es que Erasmus ha sido el programa puesto en marcha por un organismo europeo más conocido y reconocido por toda la población europea en general. Erasmus era un programa de movilidad de estudiantes universitarios y al hacerlo Plus, al hacerlo más, ahora también Erasmus Plus ofrece posibilidades de movilidad a otro tipo de estudiantes, incluso a profesores e incluso a jóvenes sin necesidad de que sean estudiantes. Pero el programa Erasmus era un programa de movilidad cuya, o donde siempre esa movilidad estaba unida a un aprendizaje. Y cuando los que se mueven, los que viajan de un país a otro son estudiantes, lo hacen para continuar con sus estudios, con su formación. Pero cuando hablamos de jóvenes, entonces la movilidad se traslada al terreno del aprendizaje no formal o informal, que es el que no busca tanto obtener conocimientos, sino mejorar o adquirir competencias, habilidades o destrezas. En cuanto a juventud, es un concepto muy subjetivo, porque yo, por ejemplo, me siento joven a pesar de mi edad, pero desafortunadamente para mí la edad sí que tiene que ver con la juventud, porque la juventud es un periodo en la vida de las personas y cada cual situamos ese periodo donde nos parece conveniente y lo alargamos tanto como queremos. Pero en el caso de este programa Erasmus Plus, es la Comisión Europea, que es quien lo gestiona, la que ha decidido que joven es una persona entre 13 y 30 años. Y este rango de edad, esta franja de edad, afecta tanto a las personas que quieren participar en el programa, como a las organizaciones que quieren tomar parte en él. Pero sobre todo, este rango de edad afecta al impacto que todo lo que se haga dentro del programa tiene que tener en la juventud. Es decir, cualquier actividad, cualquier iniciativa, cualquier proyecto que se desarrolle dentro del marco del programa Erasmus Plus en el ámbito de la juventud, tiene que estar pensado, tiene que estar planificado, tiene que estar dirigido hacia y para los jóvenes, tiene que afectar a los jóvenes, tiene que impactar en la juventud. Y por último, Unión Europea es un organismo público, lo que quiere decir que el programa Erasmus Plus lo gestiona una administración pública, en este caso la administración europea. Y esta administración tiene dos características principales. Primero es el grado de implementación de la administración electrónica, de la e-administración. Lo que conlleva esto es que es posible transitar por las distintas fases que conlleva la participación en el programa sin necesidad prácticamente de imprimir un solo papel. Esto que puede estar muy bien, tiene una cara B y es que se hace necesario utilizar numerosas plataformas y herramientas informáticas que aunque no exijan un conocimiento muy especial, es decir, no hace falta ser ingeniero informático para utilizarlas, sí que va a requerir, sobre todo al principio, mucho tiempo y mucha dedicación. Y además, la administración europea es una administración multilingüe. Y aunque casi todo está traducido al castellano, hay información, hay documentación que no lo está y que tenemos que leer en otro idioma generalmente el inglés. Pero sobre todo, muchas veces también se nos va a pedir que redactemos en inglés. Entonces no es necesario tener tampoco un nivel muy alto de inglés, pero desde luego unos conocimientos básicos de la lengua de Shakespeare sí que nos van a venir muy bien a la hora de trabajar en el programa. Pero Erasmus Plus, sobre todo lo que es, es una oportunidad. Es una oportunidad para las organizaciones juveniles, aquellas que trabajan con o para los jóvenes. Una oportunidad para los propios jóvenes. Y una oportunidad para los trabajadores juveniles, los que trabajan con o para los jóvenes, una oportunidad de aprender, de viajar, de conocer, de compartir, de experimentar, de crecer y además de hacerlo tomando parte en iniciativas, en proyectos enfocados siempre o casi siempre hacia la inclusión, la igualdad de oportunidades o la interculturalidad. En definitiva, es una oportunidad de cambiar vidas y de abrir mentes. Y esta oportunidad nos la ofrece la Comisión Europea, porque la Comisión tiene por objetivo conseguir que la juventud europea sea una juventud más solidaria, más participativa, más comprometida socialmente. En definitiva, lo que todos los padres querríamos para nuestros hijos. Y para conseguirlo, la Comisión ha separado una cantidad de dinero bastante interesante y está dispuesta a invertir ese dinero en conseguir ese objetivo. Pero ese dinero no va a ser entregado directamente ni a los jóvenes, ni a las organizaciones, ni a los trabajadores juveniles. Ese dinero la Comisión lo va a utilizar en financiar proyectos. Sin proyecto no hay subvención, sin proyecto no hay ayuda económica. Y la Comisión tiene muy claro cómo tienen que ser esos proyectos. Lo tiene tan claro que ha diseñado lo que se llaman acciones clave. Hay tres acciones clave, que las conocemos por el acrónimo de K1, K2 y K3, el acrónimo de Key Action 1, 2 y 3. La acción clave 1 de movilidad de las personas se centra en proyectos donde efectivamente el objetivo es desarrollar actividades, poner en marcha actividades donde haya participantes moviéndose de un país a otro. La acción clave 2 de cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas se centra en proyectos cuyo objetivo es que haya organizaciones, que haya personas colaborando, trabajando juntas en pos de un objetivo en común. Y la acción clave 3 o K3 se llama apoyo a la reforma de políticas, lo que pretende es acercar a los jóvenes a la política y acercar los políticos a los jóvenes. De manera que cuando haya que redactar, diseñar políticas de juventud, éstas se hagan teniendo conocimiento de lo que los jóvenes realmente quieren, necesitan y demandan. Pero ahora vamos a centrarnos en la acción clave 2, en la K2, de cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas, porque esta acción clave 2 tiene dos líneas de proyectos principales. Son asociaciones estratégicas. La primera línea sería asociaciones estratégicas de apoyo a la innovación. Y se puede decir que este tipo de proyectos lo que buscan son socios que van a llevar a cabo acciones con el fin de crear algo nuevo, innovación. Y la segunda, las asociaciones estratégicas de apoyo al intercambio de buenas prácticas, son socios que van a llevar a cabo acciones con el fin de compartir conocimientos y experiencias. En ambos casos, el fin último de las asociaciones estratégicas es mejorar las competencias y las habilidades de esos socios. Y es precisamente en este segundo tipo de asociación estratégica de apoyo al intercambio de buenas prácticas donde encajan los proyectos que conocemos como iniciativas transnacionales de juventud. Es decir, las iniciativas transnacionales de juventud son un tipo de proyecto de asociación estratégica de apoyo al intercambio de buenas prácticas de la acción clave 2 del programa Erasmus Plus. Y una vez que tenemos ubicado o ubicadas a estas iniciativas juveniles en el contexto del programa, vamos a ver qué es lo que nos dice el programa sobre ellas. Entonces, tenéis en el documento que se os envió el jueves un texto mucho más largo, más desarrollado, pero esto que vamos a ver aquí es un pequeño resumen muy clarificador. Porque tienen que ser proyectos, y aquí está el kit de la cuestión, iniciados, creados y realizados por jóvenes. Esto es lo que hace verdaderamente diferente a las iniciativas juveniles de cualquier otro proyecto de asociación estratégica dentro de la acción clave 2. Además, con la realización de estos proyectos van a adquirir o mejorar capacidades y habilidades que vimos que es el fin último de todas las asociaciones estratégicas. En un contexto europeo, colaborando con grupos de diferentes países, porque son transnacionales. Y además, favorece la creatividad, el ingenio y la puesta en marcha en proyectos que acercen a diferentes aspectos de su vida, de la vida de los jóvenes, es decir, impacto en la juventud. Y que pueden tener como resultado la creación de asociaciones u otro tipo de entidades. Es decir, que pueden resultar en la puesta en marcha en iniciar algo. Bueno, pues, una vez que ya tenemos estos primeros conceptos claros, vamos a ver cómo se diseña un proyecto de iniciativa juvenil. Y para ello, vamos a intentar contestar cuatro preguntas, el quién, el qué, el cómo y el cuánto de una iniciativa juvenil. ¿Quién puede participar? ¿Qué temáticas y qué actividades se pueden incluir? ¿Cómo es la estructura de una iniciativa juvenil? ¿Y cuánto se puede recibir para financiar una iniciativa juvenil? ¿Quién puede participar en una iniciativa juvenil? Pues, como mínimo, tiene que haber dos socios. No hay máximo de socios. Pero, ojo, porque solamente se va a subvencionar hasta 10. Puede haber 11, puede haber 12, puede haber 20 socios. Pero solamente se contará con dinero, con financiación, para 10 socios. Además, como mínimo, tiene que haber dos países del programa. Si solamente hay dos socios, tiene que haber, cada uno de los socios, tiene que provenir de un país distinto del programa. Únicamente, cuando haya más de dos socios provenientes de dos países, es posible abrir la posibilidad a que haya un tercer socio que provenga de un país asociado, no de un país del programa. Antes que nada, los países del programa son los 28 países que conforman la Unión Europea, más Turquía, Macedonia, Liechtenstein, Islandia y Noruega. Solamente, cuando ya tengamos ese mínimo de dos países del programa, podría caber un socio de un país asociado. Pero, su participación tiene que ser tan importante, tiene que aportar un valor añadido tan esencial para el proyecto, que sin su participación, de hecho, el proyecto perdería sentido. De otra manera, no se permite la participación de un socio proveniente de un tercer país, de un país asociado fuera de lo que son los países del programa. Pero, ¿y estos socios quiénes son? Pues, estos socios son colectivos, grupos de jóvenes. Jóvenes que ya hemos visto que la comisión identifica o determina como entre 13 y 30 años. Y la forma en la que estos jóvenes se establecen como socios para participar en un proyecto de iniciativa juvenil es básicamente de cuatro maneras. como grupo informal, como asociación juvenil, como entidad juvenil o dentro de una organización elegible. Un grupo informal de jóvenes se constituye para llevar a cabo una iniciativa juvenil, un proyecto del programa y tiene que ser como mínimo cuatro jóvenes de entre 13 y 30 años. A través de un documento que ellos redactan, nombran a un representante legal que va a actuar en nombre de todos los demás, en nombre del grupo, y todos los miembros del grupo tienen que firmar ese documento. Si son menores de edad, el representante legal, ojo, tendrá que ser un adulto, adulto entendido como mayor de 18 y menor de 30 años. En ningún caso puede actuar como representante legal un joven menor de 18 años. Una asociación juvenil es cualquier asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones o en el Registro de Asociaciones que existe en cada comunidad autónoma dentro del epígrafe de Juventud. El epígrafe de Juventud es el 3-2-1. El 3 es Infancia, Jóvenes, Personas Mayores, Familia y Bienestar. Esto viene recogido en el decreto del 24 de octubre del 2015. 3-2-1 jóvenes. Ahí es donde tiene que estar, o con ese epígrafe es como tiene que estar inscrita esta asociación. inscrita ya sea en el Registro Nacional de Asociaciones, si es que su implantación está, o si está implantada en más de una comunidad autónoma, o en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma, donde tiene implantación esa asociación. Además, hay algunos consejos de la juventud que están constituidos exclusivamente como federaciones de asociaciones juveniles y entrarían en esta misma categoría de asociación juvenil. Una asociación juvenil en España, o los miembros de una asociación juvenil en España, tienen que tener entre 14 y 30 años. Luego entran en ese rango de edad que la Comisión Europea determina como joven a efectos del programa Erasmus+. Una entidad juvenil es cualquier entidad inscrita en los registros o censos voluntarios que todas las comunidades autónomas disponen para el ámbito de la juventud. Hay tres maneras principales de inscribir a estas entidades, como asociaciones juveniles, que ya están inscritas a su vez en el registro obligatorio, como secciones juveniles o como entidades prestadoras de servicios a los jóvenes. Las entidades que tengan reconocidas secciones con autonomía funcional, organización y gobierno propio por asuntos específicamente juveniles podrán inscribir estas secciones como sección juvenil. Y en general, aunque en algunos casos no se contemple los decretos que regulan estas secciones, no se contemple el tema de la edad. Así es cierto que finalmente la sección juvenil se equipara a una asociación y si se solicita que los miembros sean menores de 30 años. Las entidades con implantación en una comunidad autónoma cuyo fin principal sea la prestación de servicios a la juventud podrán inscribirse como entidad prestadora de servicios a los jóvenes. Pero ojo, porque en este caso sus miembros no tienen por qué ser menores de 30 años. Hay comunidades autónomas que cuentan con otras figuras dentro de estos registros de entidades juveniles como pueden ser federaciones o entidades coordinadoras. En cualquier caso, también sirven o también entrarían dentro de este apartado de entidad juvenil. Lo importante es que puede ser necesario acreditar la edad de los participantes porque, excepto en las asociaciones y en las secciones juveniles el resto sí que sus miembros pueden ser mayores de 30 años. Y por último, estos jóvenes pueden estar o pueden pertenecer a una organización elegible que es cualquiera de las que figuran en la guía del programa como organizaciones participantes admisibles para este tipo de proyectos. Y estas organizaciones participantes admisibles son unas cuantas, o sea, prácticamente todo porque de hecho si leemos el primer parágrafo aquí bueno, me lo marca todo pero vaya puede ser podrá ser organización participante cualquier organización pública o privada establecida en un país del programa o en cualquier país asociado del mundo. Vale, el país asociado del mundo vamos a dejarlo ahí en cuarentena pero cualquier organización pública o privada y aquí luego os viene toda esta lista. Pues los jóvenes pueden estar dentro de una organización participante admisible y aquí es absolutamente imprescindible que sea que dedite la edad de estos jóvenes que van a llevar a cabo el proyecto, la iniciativa pero independientemente de la forma en la que los jóvenes se constituyan para llevar a cabo la iniciativa juvenil estos tienen que estar o mejor dicho estos jóvenes que van a llevar a cabo el proyecto tienen que estar identificados en todas las fases del proyecto y con las tareas asignadas. Es decir, hay que saber quién va a hacer qué en una iniciativa juvenil porque es la única manera de atestiguar de ratificar que efectivamente son jóvenes los que lo van a llevar a cabo. Hay tareas más técnicas tareas más administrativas tareas más creativas en cualquier caso de lo que se trata cuando se dice de hay que saber hay que identificar y quién va a hacer qué es de atestiguar realmente la presencia de los jóvenes en todas las fases del proyecto. Hay que saber que son jóvenes los que van a sacar adelante el proyecto aunque estos vengan de una organización no exigamente juvenil. además estos jóvenes van a poder contar con el apoyo de un preparador. La figura del preparador es obligatoria cuando alguno de los socios o cuando entre alguno de los socios o alguno de los socios esté compuesto por menores de 18 años. Pero ojo porque el preparador no es un participante. El preparador apoya acompaña y ayuda pero se mantiene fuera estrictamente del proyecto. No es un participante más del proyecto. En definitiva como recomendación de este apartado del quién es absolutamente imprescindible la visibilidad de los jóvenes implicados en el proyecto porque lo que singulariza lo que distingue lo que hace diferente a las iniciativas juveniles transnacionales de cualquier otro tipo de proyecto de la acción clave 2 es que va a ser llevado a cabo por jóvenes y por tanto tiene que quedar muy claro que son jóvenes y que están presentes a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. ¿Y qué temáticas puede abordar una iniciativa juvenil? Pues realmente todo tipo de temáticas pueden ser temáticas o pueden ser proyectos enfocados hacia el trabajo con personas con menos oportunidades temática medioambiental proyectos culturales o artísticos o enfocados hacia las nuevas tecnologías realmente el abanico es muy amplio podríamos decir que solamente hay una limitación y esa limitación la marca los propios objetivos y prioridades del programa Erasmus Plus y de la acción clave 2 porque no tendría cabida una iniciativa que fuese digamos en contra de esos objetivos o de esas prioridades que una iniciativa cuyos fines cuyo propósito entrase en contradicción con esos objetivos y esas prioridades del programa pero además las iniciativas juveniles cuentan con unos específicos con unos perdón objetivos específicos propios de ellos todo esto lo tenéis también recogido en el documento que se os envió el jueves pero básicamente se trata de creación de empresas sociales asociaciones clubs ONG o de o creación de redes de empresas sociales asociaciones clubs desarrollo de cursos formación educación empresarial uso de las CIC acciones informativas alfabetización mediática acciones que fomenten el compromiso social entre los jóvenes acciones en beneficio de las comunidades locales iniciativas artísticas o culturales en definitiva la temática tiene que estar enfocada hacia el compromiso social y el espíritu emprendedor de los jóvenes pero ojo un espíritu emprendedor no necesariamente limitado a emprendedor de empresarial o comercial o mercantil sino un espíritu emprendedor en el sentido de emprender de poner en marcha una idea un proyecto de iniciar una idea o un proyecto iniciar de iniciativa ¿y qué actividades incluye una iniciativa juvenil? pues por supuesto todo tipo de actividades unas relacionadas con la preparación del proyecto o con su gestión o su administración otras con la implementación del proyecto y por supuesto otras actividades que tienen que ver con la difusión del proyecto y de sus resultados pero hay dos hay un tipo de actividades que tienen una especial importancia para el programa porque al fin y al cabo insisto el programa es un programa principalmente de movilidad entonces caben unas actividades de movilidad también en las iniciativas juveniles pero son dos tipos de movilidades unas actividades de movilidad unidas a la propia gestión del proyecto y otras actividades de movilidad que van liadas o unidas a un aprendizaje se trata de las reuniones transnacionales y de las actividades transnacionales de aprendizaje enseñanza y formación las primeras son encuentros entre los socios del proyecto con fines de ejecución y coordinación del propio proyecto estos encuentros por supuesto tienen que tener sentido para el desarrollo del proyecto no hay limitación en cuanto al número de reuniones ni en cuanto al número de asistentes pero evidentemente tanto el número de reuniones como el número de personas que van a acudir a estas reuniones tendrá que ser coherente con el alcance y con los objetivos del proyecto y si bien no es obligatorio sí que es muy recomendable que al menos haya una reunión transnacional en cada proyecto las actividades transnacionales de aprendizaje enseñanza y formación que caben en una iniciativa juvenil son tres la movilidad combinada la movilidad de larga duración y los eventos conjuntos de corta duración la movilidad combinada de estudiantes estudiantes en prácticas educandos adultos y jóvenes y este título tan largo es porque hay que recordar que estamos en un programa que recoge más ámbitos que el de la juventud específicamente además el de la educación por eso aquí nos habla de estudiantes y de estudiantes en prácticas y de educandos porque estos mismos tipos de movilidades caben en otros proyectos de otro ámbito diferente al de la juventud pero este tipo de actividad esta movilidad combinada si es posible para una iniciativa juvenil su duración va de 5 días a 2 meses de movilidad física la clave de este tipo de movilidad está en la palabra combinada es decir aquí hay que combinar como bien dice la definición uno o más periodos breves de movilidad física con otra movilidad virtual lo que es lo mismo hay que combinar una actividad de aprendizaje para la cual es necesario desplazarse de un país a otro con otra actividad de formación que se va a recibir o que cada participante va a recibir en su propio país a través del uso de las nuevas tecnologías la movilidad de los trabajadores en el ámbito de la juventud puede durar de 2 a 12 meses y aquí quizás es importante distinguir que es lo que se considera que considera el programa Erasmus Plus como trabajador en el ámbito de la juventud pues es cualquier profesional o voluntario que participa en el aprendizaje no formal y apoya a los jóvenes en su desarrollo personal socioeducativo y profesional es decir hay que oír del concepto que quizás podemos tener muchos en España de asociar trabajador juvenil con la persona que trabaja en una oficina de información juvenil es decir con el informador juvenil o con los técnicos que trabajamos en la administración los técnicos de juventud el concepto que tiene el programa Erasmus Plus es mucho más amplio no hay por qué estar unido a través de un contrato de trabajo porque se puede ser voluntario yo normalmente suelo decir que se entiende por trabajador en el ámbito de la juventud cualquier persona que esté vinculada de alguna manera con los jóvenes que desarrolle algún tipo de actividad enfocada hacia los jóvenes la duración la duración de esta movilidad es de 2 a 12 meses y realmente se parece mucho porque bueno es que es lo que es un job shadowing estas actividades de movilidad se pueden llevar a cabo como actividades individuales de manera que se un trabajador yo por ejemplo en una organización un trabajador de mi organización o de mi grupo se va a otra organización de otro país para ver cómo trabaja esa organización y aprender de su trabajo o puede ser por parejas como intercambio de trabajadores simultáneo o no un trabajador o una persona vinculada a mi organización se va a otra organización en otro país y de esa organización viene otra persona a trabajar con nosotros a aprender mejor dicho de nuestro trabajo en nuestra organización y por último los actos de formación conjunta para el personal duran de 3 días a 2 meses y yo creo que aquí es donde caben más las formaciones más al uso o más tradicionales por decirlo de alguna manera aquí es donde caben pues los seminarios los talleres los cursillos etc. Como recomendación habría que decir que estas actividades de movilidad tienen que ser coherentes tienen que estar justificadas dentro de lo que es el proyecto su alcance y sus objetivos y muy importante tienen que estar programadas correctamente programadas en cuanto a duración y en cuanto a ubicación temporal de las mismas ¿y cómo tiene que ser una iniciativa juvenil? ¿cómo es su estructura? pues como cualquier otro proyecto del programa Erasmus Plus primero tiene que una iniciativa juvenil primero tiene que cumplir con los criterios de admisibilidad y después tiene que adecuarse a los criterios de concesión los criterios de admisibilidad digamos que marcan un poco los límites del proyecto definen su estructura digamos por ejemplo la duración tiene que durar entre 6 y 36 meses una iniciativa juvenil no puede durar menos de 6 meses no puede durar 3 meses pero tampoco puede durar 40 o 42 meses también delimita el tipo de actividades de movilidad que se pueden incluir y que ya hemos visto y que son 2 las reuniones y las actividades de aprendizaje también nos habla de cómo tienen y quién tienen que ser los socios ya hemos visto que mínimo 2 no tenemos un máximo pero bueno sabemos que máximo de 10 en cuanto a su financiación nos delimita también la edad de esos socios ya hemos visto de 13 a 30 años también nos dice que todos tienen que contar con su número PIC todos incluidos los grupos informales el PIC el código de identificación del participante sin el cual no se puede tomar parte en el programa no se puede participar en el programa de Asmus Plus y también nos dice que tienen que venir de países y en cuanto a los participantes también nos delimita hasta un máximo de 100 participantes por proyecto y sobrevolando todos estos criterios de admisibilidad está la estructura que todos los proyectos del programa Erasmus Plus tienen que tener en tres fases una primera fase o una fase inicial de preparación en la que se define se diseña el proyecto una segunda fase de ejecución o de implementación que es cuando tienen lugar por ejemplo las actividades de movilidad y una fase final de seguimiento y difusión que es cuando se comprueba si se han alcanzado los objetivos marcados al principio y es cuando se difunden también los resultados del proyecto todas estas tres fases tienen que estar dotadas en cuanto a tiempo en cuanto a actividades y también en recursos y luego están los criterios de concesión a los que se tienen que adecuar todos los proyectos los criterios de concesión son cuatro y lo que miden es la calidad miden la calidad de la propuesta la calidad de la iniciativa juvenil por lo tanto lo que se mide aquí es el grado en el que los proyectos se adecúan a estos criterios es por eso que tienen una puntuación porque se puntúa ese ese grado de cumplimiento de los criterios y estos criterios son relevancia del proyecto que se llega a puntuar hasta con 30 puntos la calidad del diseño y la ejecución del proyecto hasta 20 puntos la calidad del equipo y los acuerdos de cooperación que se puede otorgar hasta 20 puntos y por último el impacto y difusión que puede obtener hasta 30 puntos la relevancia del proyecto o para que un proyecto digamos sea relevante tiene que identificar alguna necesidad alguna carencia o algún problema que afecte al ámbito de la juventud tiene que tener relación con los objetivos con las prioridades del programa Erasmus Plus o de la acción clave 2 o del propio ámbito de la juventud y tiene que aportar algo nuevo a los jóvenes a los participantes o al ámbito de la juventud la calidad del diseño y la ejecución del proyecto lo que mide ese grado en el que lo que se va a hacer tiene un propósito y unos objetivos claros y definidos además si tiene lógica si es coherente y es adecuado para alcanzar esos objetivos y por supuesto también se mide si es rentable en tiempo y en presupuesto la calidad del equipo y los acuerdos de cooperación para tener una buena puntuación en este apartado primero los socios que van a participar tienen que pertenecer al menos uno al ámbito de la juventud ¿qué significa esto? pues que por lo menos uno de los socios tiene que ser o una asociación juvenil o una entidad juvenil o un grupo de jóvenes no asociados después estos socios tienen que ser apropiados para conseguir los objetivos que se marcan para el proyecto y por supuesto tienen que estar coordinados para su desarrollo por último el criterio de impacto y difusión del proyecto lo que mide es que con la realización del proyecto se impacte en el ámbito de la juventud que se mejoren las competencias o las habilidades de los socios y de los participantes y que se incluya un plan de difusión o comunicación que lo promocione y que lo dé a conocer correctamente en definitiva es absolutamente imprescindible conocer los criterios de admisibilidad y concesión porque solamente conociéndolos bien es posible diseñar un proyecto de acuerdo a estos criterios y diseñar un proyecto con la calidad suficiente como para resultar finalmente subvencionado como para recibir financiación y hablando de financiación ¿cuánto se puede recibir por una iniciativa juvenil? Pues hay cuatro partidas o conceptos presupuestarios por los que se puede recibir dinero para poner en marcha una iniciativa juvenil transnacional son los apartados de gestión las reuniones transnacionales las actividades de aprendizaje costes excepcionales y necesidades especiales por gestión los socios van a recibir 500 euros al mes el socio coordinador es decir el que solicita el proyecto y el resto de socios participantes recibirán 250 euros al mes para las reuniones transnacionales si acudir a esa reunión implica un desplazamiento de menos de 2000 kilómetros cada persona que asista a la reunión recibirá 575 euros y si el desplazamiento es superior a los 2000 kilómetros entonces cada participante recibirá 760 euros para las actividades de aprendizaje hay toda una serie de partidas adicionales que vamos a ver después los costes excepcionales suponen el 75% del gasto real en el que se haya incurrido por la contratación de bienes y servicios que sean imprescindibles para poner en marcha el proyecto y que no puedan ser aportados por los propios socios y las necesidades especiales se dedican a cubrir el 100% del gasto real que se haya efectuado con motivo de facilitar la participación de personas con discapacidad retomamos las actividades de aprendizaje y vemos que tienen cuatro partidas presupuestarias distintas una la de viaje que es una cantidad fija según la banda kilométrica la de apoyo individual que es una cantidad fija por día y participante según unas tablas que varían en función del tipo de actividad de formación que se trate y del país donde se vaya a efectuar esa formación para apoyo lingüístico se contemplan 150 euros por participante en actividades de 2 a 12 meses y aquí tengo una duda porque yo asumía y creo que hasta ahora así era que esta ayuda se daba exclusivamente para formación o para apoyo en lenguas que no estuviesen incluidas en la OLS en la Online Linguistic Support pero la guía del 2018 al menos en su versión en inglés no marca ningún límite para recibir esta ayuda de apoyo lingüístico habrá que esperar a la traducción de la guía al castellano para ver por dónde van los cilos y en cuanto a costes excepcionales estos lo que hacen es sufragar el 80% del gasto real cuando la banda kilométrica del viaje no cubra el 70% del coste real del viaje es decir por ejemplo nosotros en Asturias nos separa la misma tenemos la misma banda kilométrica por ejemplo para Londres que para Lyon con la banda kilométrica tenemos asegurado que nos da para irnos a Londres porque hay una compañía de bajo coste que vuela de Asturias a Londres pero si movemos esa banda kilométrica hacia el este y nos queremos ir a Lyon esa banda kilométrica es posible que no nos llegue porque va a haber que tomar más de un tren o avión o bus o lo que sea y a pesar de que son los mismos kilómetros seguramente no nos va a llegar con el dinero de la banda kilométrica para esos casos en los que la banda no cubre el 70% del coste real es para lo que se contemplan estos costes excepcionales en definitiva los recursos entendidos como tiempo y dinero tienen que estar ajustados al proyecto es decir el proyecto tiene que ser rentable no se puede alargar innecesariamente el proyecto porque ya hemos visto que su duración incide en el coste final y no se pueden programar actividades de movilidad ya sean reuniones o formación que no estén suficientemente justificadas porque también al final esto lo que va a producir es un incremento innecesario del presupuesto bueno pues ya conocemos más o menos la estructura vamos a ver cómo se solicita cómo se solicita ayuda para un proyecto de iniciativa juvenil lo primero ¿quién puede solicitar una iniciativa juvenil transnacional? cualquier organización puede hacerlo y también ojo importante también puede hacerlo un grupo informal en cualquier caso tanto la organización como el grupo informal tienen que estar ubicados en un país del programa y por supuesto tienen que contar con su número I la página de la agencia nacional española tiene esta bonita guía de usuarios del sistema único de registro URF actualizada en el año 2017 de no sé cuantísimas páginas pero que también tiene los enlaces para acceder a ECAS y la verdad es que luego está todo bastante bien explicado por si alguno de vosotros tiene duda de cómo obtener el número y cómo se solicita ya tenemos el número de PIC cómo lo solicitamos pues hay que descargar el formulario de solicitud desde la web de la agencia nacional española que suele colgar aproximadamente un mes antes de la fecha de fin de plazo de cada ronda se descarga y se trabaja con el offline esta es la web de la página de la ANE aquí nos vamos a documentación guías y formularios y aquí lo tenemos ahora mismo no está cargado ningún formulario o me parece que hay uno pero que no funciona el enlace porque está roto habría que borrarlo este enlace no funciona no es válido hay que esperar un mes antes antes del fin de plazo de cada ronda para descargar aquí también vemos que está el modelo de calendario de actividades de la acción clave 2 que también hay que descargar y también está el modelo de mandato el mandate template que también hay que descargar y aquí lo ponemos descarga el mandato una vez que descargaste el formulario descarga el mandato de cada socio y descarga el cronograma de actividades de la acción clave 2 y lo que tienes que hacer también es imprimir que ahora lo veremos la declaración responsable del solicitante que viene en el formulario y en el formulario hay que entrar en el apartado B de contexto y seleccionar que vuestro proyecto es un intercambio de buenas prácticas y en la casilla de objetivo principal del proyecto hay que señalar intercambio de buenas prácticas en la casilla de objetivo principal del proyecto tranquilos todos porque lo vamos a ver ahora sobre un formulario y seleccionar si en una casilla que se va a abrir después en la que nos preguntan si el proyecto es una iniciativa transnacional de juventud vamos a verlo aquí esto lo cerraremos no sé si se ve en pantalla o bueno lo dejamos así por si acaso este es el formulario de la carros en contexto aquí en contexto aquí se pone objetivo principal del proyecto vamos a ponerlo a cero se ve programa Erasmus Plus acción clave cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas así esto os va a venir ya porque no lo tenéis que seleccionar si descargáis el formulario de la acción clave 2 es así acción acciones estratégicas asociaciones estratégicas perdón en qué ámbito tiene más impacto asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud objetivo principal del proyecto aquí es donde seleccionamos intercambio de buenas prácticas y fijaros lo que va a ocurrir aquí se abre esta otra casilla que dice es su proyecto una iniciativa transnacional de juventud iniciada montada y realizada por los jóvenes pues abrimos el despelegable y marcamos sí después la convocatoria esto bueno no son 17 ronda 3 esto está apagasado esto nada el idioma pues podemos utilizar cualquiera yo recomiendo que utilicéis evidentemente el castellano título del proyecto un poco todo lo que es la identificación del proyecto agencia del solicitante ojo si estáis en España tenéis que poner agencia nacional española que no la veo pero vamos a estar en la E de España eso es aquí vienen las prioridades y hay que incluir porque creo que había alguna pregunta sobre el tema de las prioridades aquí están las prioridades horizontales y las prioridades de juventud es necesario incluir alguna de estas prioridades vamos a poner bueno no se me ha de esto si queréis más evidentemente le dais al más y añadís prioridades y aquí las explicáis explicáis por qué habéis seleccionado esa prioridad el PIC aquí ya entramos en la identificación de los participantes con el PIC nombre dirección etcétera el perfil la experiencia se pueden añadir los socios que se quieran y aquí es donde entramos en la descripción del proyecto aquí vais a informar a dar toda toda la información posible sobre todo los aspectos del proyecto en este otro desplegable se os va a preguntar cuáles son los principales temas que tratan vuestro proyecto y aquí veis que tenéis una lista muy amplia seleccionáis pues vida sana si queréis envejecimiento activo que no sé qué relación tiene con la juventud hay que prepararse ya desde joven para ello podéis añadir todos los temas que os interesen los resultados que esperáis los participantes si tenéis participantes con menos oportunidades marcáis sí y entonces se os va a decir cuántos son y a qué tipo de situaciones se enfrentan claro esto puede ser en algunos casos un poco subjetivo cuando hablamos de temas socioeconómicos por tanto hay que intentar explicar por ejemplo aquí o en otros apartados de la solicitud exactamente por qué consideráis que esas personas necesitan o se pueden considerar como que se enfrentan a situaciones difíciles o que tienen están en situación de menos oportunidades después quería también que vieseis hasta todo el tema de gestión y aquí importantísimo actividades de formación enseñanza o aprendizaje tiene previsto incluir actividades de formación enseñanza o aprendizaje en su proyecto pues aquí hay que abrir el desplegable y poner sí bueno sí si es que se van a tener y entonces al poner sí se abre inmediatamente una nueva serie de cuadros primero explicar por qué cuál es el valor añadido de estas actividades vuelvo a insistir siempre tienen que estar justificadas porque incluir este tipo de actividades supone añadirle costo coste al proyecto y los proyectos tienen que ser rentables aquí os piden información sobre este tipo de actividad los campos pues juventud evidentemente tipo de actividad y aquí sí una pregunta caben los tres tipos sí es posible seleccionar cualquiera de los tres tipos de movilidad se os va a pedir luego una serie de información el país de acogida es decir dónde se va a desarrollar la duración las organizaciones participantes es decir cuáles de los socios van a aportar participantes a esa actividad y si se quiere se puede añadir actividad aquí y por último aquí viene el impacto y ya en el apartado de presupuesto importante porque había dos tipos de actividades de movilidad posible en una iniciativa juvenil ya vimos que hay antes cómo se selecciona ya las actividades de formación no existe una casilla o un cuadro similar para las reuniones las reuniones hay que marcarlas bien aquí en el punto 1-2 y de presupuesto y dos reuniones transnacionales del proyecto y aquí es donde se le da almas para añadir y entonces se les pide el PIC de la organización de origen el país de la organización aquí se marcaría el número de participantes que van a asistir desde esa organización a la reunión la banda kilométrica y esto otro ya lo genera la propia aplicación la propia solicitud pero ojo hasta este momento no hubo otra casilla donde hubiese que entrar con el tema de las reuniones transnacionales más allá de las casillas propias en las que se describe el proyecto bueno pues después de todo esto al final viene lo que os decía de la declaración responsable bueno una parte también de lo que hablamos de redactar en inglés aunque hayáis redactado todo el documento en castellano al final hay que traducir el resumen al inglés pero lo que quería enseñaros sobre todo ahora es aquí tenéis la lista de comprobación bien pero sobre todo la declaración responsable que es esto esto es parte del formulario de solicitud lo tenéis que imprimir imprimir la declaración responsable este es el único documento de esos que decíamos que prácticamente no hay que imprimir ningún papel con esta administración tan súper electrónica que es la europea pero este sí que lo hay que imprimir lo hay que fechar firmar y sellar y una vez hecho todo eso se escanea y se sube al documento ¿dónde se sube? aquí en anexos aquí se pone añadir y entonces ya bueno pues nos va buscando en nuestro equipo donde tenemos guardado donde hemos guardado ese documento que hemos escaneado la declaración responsable pero no solamente eso habíamos también descargado el cronograma y habíamos también descargado los mandatos que hemos enviado a los socios para que los socios los impriman los firmen y nos los devuelvan por correo electrónico y nosotros los añadimos aquí de manera que ya esto parece que tiene ya un poco más de sentido ¿no? firma y sella la declaración responsable escaneala y suba el formulario ya lo hemos visto cada socio firma el mandato lo escanea y lo envía al solicitante que lo suba al formulario ya lo hemos visto cuando el formulario esté completo y revisado ojo siempre hay que revisarlo se puede ya enviar se puede dar primero a validar el formulario y se envía con todos los anexos online tenéis que estar conectados a internet para realizar el envío del formulario y luego si queréis lo podéis imprimir ¿y cuándo hay que hacer esto? pues hay tres rondas al año y para el año 2018 esta primera ronda ya no va a ser exactamente así vaya porque la primera ronda no va a finalizar el 1 de febrero sino que va a finalizar el 15 de febrero ya es oficial y en esta ronda se pueden presentar solicitudes para proyectos que vayan a comenzar entre el 1 de junio y el 30 de septiembre del año que viene del año 2018 la segunda ronda termina el 26 de abril y en ella se pueden presentar proyectos que vayan a comenzar entre el 1 de septiembre del 2018 y el 31 de enero del 2019 y para la última ronda la del 4 de octubre en esta ronda se pueden presentar solicitudes para proyectos que empiecen entre el 1 de febrero y el 31 de mayo del 2019 y después ¿qué pasa con nuestra solicitud? pues que llega la Agencia Nacional Española porque es esa agencia la que hemos seleccionado en el formulario y la agencia lo distribuye entre los evaluadores de las distintas comunidades autónomas los evaluadores identificamos el proyecto como iniciativa juvenil no solamente porque vosotros ya lo hayáis hecho así en el apartado B1 de contexto sino porque nosotros tenemos que ver que estáis presentes los jóvenes en todas las fases del proyecto y que sois jóvenes los que lo vais a llevar a cabo y aplicamos los criterios de evaluación de manera proporcionada por no decir priorizada cada solicitud tiene dos evaluaciones y dos evaluaciones que efectúan dos evaluadores diferentes después se hace lo que se llama consolidación es decir se cubre un cada evaluador cubre un informe la consolidación es un informe resultante de la puesta en común de esos otros dos informes de esas otras dos evaluaciones todos pasan por una comisión de evaluación que se reúne aproximadamente mes y medio después de la fecha de fin de cada ronda y en esa comisión de evaluación durante cuatro o cinco días se ven todos los proyectos todas las solicitudes presentadas en esa ronda y con los resultados de esa comisión de evaluación finalmente se redacta la resolución de adjudicación importantísimo hay que identificar el proyecto como iniciativa juvenil a lo largo de toda la solicitud ¿qué quiere decir esto? pues que no es suficiente como identificarlo en esa casilla de contexto B1 sino que en todos los campos de texto cuando hagáis referencia a vuestro proyecto lo hagáis como iniciativa juvenil es decir si ponéis este proyecto lo que busca no esta iniciativa juvenil lo que busca en este proyecto van a participar no en esta iniciativa juvenil van a participar es importantísimo que para el evaluador en todo la longitud en todos los campos incluidos en la solicitud se vea que se trata realmente de una iniciativa juvenil y que quien lo está solicitando es perfectamente consciente de que es una iniciativa juvenil transmática bueno ¿y dónde se puede encontrar o ampliar información sobre las iniciativas juveniles y sobre en realidad el programa Erasmus Plus en general? pues hay innumerables páginas web hay muchísima información en la red sobre el programa Erasmus Plus pero como todo en la vida hay que intentar ir a las fuentes de la información hay que intentar ir a acercarse a quien genera la información y en este caso la información fidedigna sobre el programa Erasmus Plus la genera la propia Comisión Europea que lo gestiona y la Comisión Europea tiene una página web dedicada específicamente al programa Erasmus Plus es vital que cualquier organización cualquier joven cualquier grupo informal que quiera trabajar o conocer el programa Erasmus Plus se acerque a esta página web hay mucha información como veis en castellano hay otra información en inglés en cualquier caso siempre la tenéis que tener en marcadores desde esta página se puede acceder al portal del participante el portal del participante es donde podéis solicitar vuestro número PIC además de tener acceso a otra serie de información y de prestaciones tener en cuenta que el número PIC es una especie de NIF europeo nos sirve no solamente para participar en el programa Erasmus Plus sino también para participar en multitud de otros programas y actividades que pone en marcha la Comisión Europea y en esta y este número PIC cuenta con información no solo de contacto sino con otra información que vosotros vais a prestar a la Comisión Europea pero por supuesto aquí en España contamos con una página de o la página de la Agencia Nacional Española que tiene toda la información traducida al castellano y que aunque pueda tener como la mayoría de las páginas pues sus aspectos mejorables lo cierto es que es una muy buena página en cuanto a contenidos y en cuanto a información porque todo prácticamente cualquier duda se puede solucionar a través de la página web de la Agencia Nacional Española y lo que se puede hacer a través de la página web de la ANE que además de descargar los formularios de solicitud es encontrar multitud de información sobre el programa en general y entre otras cosas lo que se puede hacer es se ha quedado colgado le cuesta trabajo abrirla voy a aprovechar para beber un poco de agua lo que podéis hacer desde la página web de la ANE es acceder a salto y en esta página se pueden buscar socios se pueden buscar proyectos se pueden buscar socios para nuestro proyecto y se pueden buscar proyectos en los que nosotros podemos trabajar o incluirnos como socios esta página salto dio supongo que la mayoría de las asociaciones de las organizaciones que me estáis viendo la conocéis tiene es yo creo que súper útil en muchísimos aspectos incluso más allá del propio programa Erasmus Plus y tenéis aquí a través de tools podéis entrar al Otras Partner Finding y esto es un buscador de socios y proyectos que aquí tenéis el Finding Partners for International Projects Has Never Been Easier y es verdad porque es muy fácil encontrar proyectos encontrar socios y poner en marcha finalmente vuestro propio proyecto vuestra propia iniciativa juvenil también desde la ANE tenéis un enlace al portal europeo de la juventud y este portal es también a ver si nos lo puede abrir es también una de las páginas más interesantes de cara a la información juvenil en Europa fijaros lo interesante que es le cuesta abrir de lo interesante que es a ver a ver si nos funciona el enlace en algún punto está con el Z esto lo quito y fijaros lo interesante que es que ya nos abre con el cuerpo europeo de solidaridad casi nada pero la otra cosa que también podéis hacer desde la página web de la agencia nacional española es descargar la guía del programa no la vamos a abrir ahora la guía la guía del programa es la herramienta absolutamente imprescindible para cualquier persona cualquier organización que quiera trabajar que quiera llevar a cabo realizar un proyecto dentro del programa de las músculos pero esta guía tiene una cosa buena y una cosa mala que en realidad es la misma y es su tamaño es una guía tan densa tan grande que cuando uno se tiene que enfrentar a ella pues es un poco descorazonador pero una vez es algo positivo porque ese tamaño viene derivado del hecho de que todo está en la guía de manera que cualquier duda cualquier pregunta que pueda surgir sobre el programa la respuesta va a estar en la propia guía por lo tanto no hay que tener miedo a la guía lo que hay que hacer es convertir a la guía del programa en un amigo en un aliado y para eso hay que aprender a usarla hay que saber que tiene tres partes A, B, C y varios anexos hay que conocer qué tipo de información hay en cada una de esas partes en cada uno de esos anexos y aunque estaría muy bien leerse la guía entera y vamos yo os lo recomiendo encarecidamente sí que se puede escoger y seleccionar y confeccionar de esa manera vuestra propia guía yo de hecho no lo tengo aquí ahora mismo delante no os lo puedo enseñar pero para preparar esta charla pues he escogido y seleccionado la información que afecta directamente a las iniciativas sobre el Estas Nacionales y me he quedado con un taco de unos 20 y eso es lo que necesito ahora mismo para poder informar sobre una iniciativa juvenil y es lo que vosotros seguramente vais a necesitar 20 hojas para poder entender la iniciativa juvenil y llegar a ponerla en marcha por supuesto más información y más ayuda ya de manera presencial la podéis obtener contactando con el organismo de juventud de vuestra comunidad autónoma con el instituto de la juventud o con la dirección general de juventud de vuestra comunidad autónoma porque ahí estamos los técnicos que nos dedicamos a promocionar y a coordinar el programa Erasmus Plus en nuestro ámbito territorial y vamos a estar más que encantados de atenderos en todo y ayudaros en todo lo que sea posible y por supuesto podéis siempre contactar con la Agencia Nacional Española podéis hacerlo los que vivís en Madrid lo tenéis más fácil si os queréis acercar presencialmente personalmente pero también los técnicos de la ANEN pueden atender consultas a través del teléfono o del correo electrónico pero una última recomendación en este sentido es que intentéis contactar con organizaciones activas y con experiencia en el programa organizaciones que a lo mejor ya hayan puesto en marcha alguna iniciativa juvenil o que sean muy expertas en el programa Erasmus Plus en general seguro que tenéis alguna cerca de vosotros y yo también estoy seguro de que en todos los casos van a estar encantados de ayudar y de colaborar y de resolver las dudas que podáis tener respecto a vuestro proyecto y ya para terminar también os recomiendo que entréis en el enlace que la página web de la agencia nacional tiene para la plataforma de resultados y buenas prácticas el Erasmus Plus Project Results donde podéis encontrar mucha información sobre proyectos que ya se han llevado a cabo y que os pueden servir un poco de inspiración la única pega que tiene para mí este motor de búsqueda es que bueno aquí lo tenéis se puede abrir aquí hacerlo un poquitín más definido es que no se puede seleccionar específicamente iniciativa juvenil pero podéis primero seleccionar los que ya se hayan completado pero yo creo que es lo más interesante porque son los que más documentación su vida tienen entonces completed luego todos los programas Erasmus Plus que es donde estamos después la K2 Cooperación Corporation for Innovation and Exchange of Good Practices después el de Juventud Strategic Planesic for Youth y luego aquí bueno pues todos los campos hombre aquí podéis seleccionar a lo mejor si lo veo aquí el de juventud y entonces ya todos los años porque bueno así que este puesto en marcha el programa y aquí entonces ya le dais a buscar y aparecen multitud de hecho hay 232 proyectos como aunque metáis palabra clave porque aquí podéis meter cualquier palabra podéis meter bueno podéis meter iniciativa juvenil pero pero no no os lo recomiendo tampoco demasiado yo os recomiendo que lo dejéis tal y como lo tenemos ahora y lo que sí podéis hacer lo que podéis hacer es intentar buscarlo aquí porque lo pone muchas veces por eso identificarlo bien como iniciativa juvenil y aquí lo veréis también por ejemplo el message web este proyecto es una iniciativa juvenil transnacional entonces por ejemplo entramos en este y lo que vemos como ya está completada ya ha subido mucha información y ya ha subido también vídeos y otro tipo de material aquí viene un poco el sumario o el resumen y aquí viene la página web del propio proyecto si abrimos aquí viene un vídeo que se realizó con posterioridad un vídeo un poco de anuncio ¿no? de difusión del del message web del proyecto del message web la página de instagram el vídeo promocional y un folleto un pequeño folleto no vamos a entrar ahora porque ya llevo más de una hora entonces no vamos a entrar eso ya os lo dejo para vosotros para que como digo busquéis experiencias parecidas de iniciativas juveniles en definitiva a la hora de buscar información es importante acudir a quien genera esa información a las fuentes de la información y es súper recomendable inspirarse y aprender de otras experiencias y con esto hemos terminado la presentación sobre las iniciativas juveniles transnacionales estas iniciativas juveniles son el tipo de proyecto más creativos más abiertos y más llenos de posibilidades y sin embargo son los menos solicitados vamos a intentar que con esta iniciativa con este webinar con esta charla esta tendencia cambie un poco y que dejamos de ver que dejemos de ver ronda tras ronda como en la acción clave 2 se nos presentan proyectos llevados a cabo por organizaciones que a lo mejor siendo elegibles como son por supuesto pues a lo mejor para nosotros para nuestro ámbito son un poco menos interesantes yo desde luego os animo espero que esto sea haya despertado vuestro interés vuestra curiosidad y que sea un primer paso para que acudáis pues a las a los institutos de la juventud de las direcciones generales de juventud de vuestra comunidad para ampliar información y finalmente intentar poner en marcha una iniciativa de este tipo pero esto no es todo no terminamos aquí porque para aquellos que habéis llegado hasta este punto tenemos un bonus track fruto de algo que surgió en la pasada comisión técnica del programa y que se refiere a ese cuerpo europeo de solidaridad que se nos viene encima a partir del próximo año el cuerpo europeo de solidaridad según el documento de trabajo que actualmente se está utilizando y que es el que se va a votar no sé si el 22 o el 23 de enero contempla tres tipos de proyectos las colocaciones solidarias los proyectos solidarios y las actividades en red las colocaciones solidarias que a su vez divide en colocaciones para voluntariado colocaciones para personal en prácticas y colocaciones para empleos para puestos de trabajo pero vamos a centrarnos un momento en lo que son los proyectos solidarios y vamos a ver qué es lo que se o la información que ahora mismo se está manejando y que es la que posiblemente se va a votar el próximo mes de enero estos proyectos son iniciativas locales es decir son proyectos nacionales no es necesaria la intervención de países o perdón de organizaciones provenientes de más de un país bien tienen que estar puestos en marcha por al menos cinco jóvenes tienen que tener un enfoque social y pueden terminar finalmente en la creación de una entidad nueva todo esto después de la hora que llevamos de charla os suena ¿verdad? os suena porque esto con la palabra nacional y todo lo demás lo que nos está diciendo es que estamos ante una iniciativa juvenil nacional es decir parece que los proyectos solidarios del cuerpo europeo de solidaridad lo que hacen es abrir la puerta a la puesta en marcha de proyectos de iniciativas juveniles nacionales ¿y qué sabemos de momento? pues sabemos que los participantes tienen que ser como dije antes al menos cinco jóvenes voluntarios del cuerpo europeo de solidaridad que pueden solicitar el proyecto como grupo informal o pueden hacerlo con el apoyo de una organización también inscrita en el cuerpo europeo de solidaridad si lo hacen con esta opción con el apoyo de una organización entonces la organización se compromete a apoyar al grupo de jóvenes en la gestión de la ayuda económica importantísimo porque lo que hablamos es que entonces el dinero lo va a recibir la organización y no el grupo informal de jóvenes con todos los problemas que eso puede llevar me refiero a los problemas que puede suponer para la persona que actúa como representante legal del grupo el recibir un ingreso de una cantidad más o menos importante en este caso si una organización ayuda al grupo la organización va a ayudar con la gestión económica y va a ser la que reciba el dinero además la organización se compromete se compromete a apoyar y guiar a los jóvenes durante toda la gestión del proyecto y se compromete finalmente a apoyar a sus jóvenes en el reconocimiento del aprendizaje que resulte de la puesta en marcha del proyecto estos proyectos tienen que durar entre 2 y 12 meses o sea que no son proyectos tampoco largos y la ayuda que el cuerpo europeo de solidaridad prestaría a los jóvenes va por dos vías por un lado ofrecerá unas medidas de apoyo y calidad consistentes en una formación online y también en un certificado que se les entregaría una vez finalizado el proyecto pero también se contempla un apoyo financiero que de momento se traduce en tres conceptos presupuestarios un concepto general de costes del proyecto otro para seguro y uno final de gastos adicionales pero también el programa va a ayudar a las organizaciones que prestan apoyo a los jóvenes y lo va a hacer ofreciéndoles un incentivo financiero que de momento no está tampoco concretado pero que es importante para incentivar este incentivo para la rebuznancia a que las organizaciones presten su apoyo a estos jóvenes en definitiva se abre la posibilidad a que se puedan poner en marcha iniciativas juveniles nacionales y esto puede ser alguna de las cosas positivas que el cuerpo europeo de solidaridad finalmente nos ofrezca el próximo año y ahora sí que hemos terminado con la presentación espero no os haber aburrido que haya sido interesante y sobre todo que os animéis a recabar más información y que finalmente ya a partir de la primera ronda del año 2018 empecemos a ver solicitudes de proyectos de iniciativas juveniles y nada más por mi parte no sé si hay preguntas si alguien quiere realizar alguna pregunta algún comentario sí sí leen las manos por favor porque así es posible prever gastos para especialistas que participen la iniciativa de los jóvenes no si tiene relación directa con la ejecución del proyecto podrían entrar en gastos de gestión pero en cualquier caso todo ese tipo de gastos entendemos que tienen que estar muy bien explicados en la solicitud la necesidad de esas personas y también muy bien explicado qué trabajos van a desarrollar un momento Manolo a ti no se te oye así que si puedes tú responde o sea dices a la gente que no repetir la pregunta para que todo el mundo sepa lo que está yo creo que no supongo pues la solicitud o sea pregunta del CES quiere decir ¿no? del cuerpo europeo de solidaridad respecto a cuándo empezarían esas posibles iniciativas juveniles pues el 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 cuerpo europeo de solidaridad se tiene que votar la propuesta no sé si el 22 o el 23 la propuesta de reglamento el 22 o el 23 de enero nada hace pensar desde luego que para la primera ronda del programa será así para no ya está ya la comisión ha informado que el cuerpo europeo de solidaridad en principio todas las acciones que eso no lo tenemos claro todavía empezaría en las en la tercera ronda del del programa o sea para la ronda del 4 de octubre sí por eso precisamente por toda la porque no da tiempo a desarrollar todo lo que es el programa vale hay una pregunta de Carmen Soya que dice ¿dónde hay que darse de alta como organización que apoya a los jóvenes en el CES? pues hay que inscribirse en el registro del en el PAS P-A-S-S que es el registro de cuerpo europeo de solidaridad a través de la página que habíamos enseñado del portal europeo de la juventud que dijimos que esa página interesante que ya empieza el inicio de la página ya es el propio cuerpo europeo ahí es donde siguiendo el tutorial los pasos que te indican se puede inscribir a esa entidad en el PAS salvo que vuestra entidad o la entidad por la que pregunta sea una entidad que ya esté acreditada en el servicio en el servicio voluntario europeo si esa entidad estaba tenía ya contaba con acreditación del SVE hasta donde yo sé se hace un volcado automático de las entidades SVE a la base de datos del PAS del Cuerpo Europeo de Solidaridad Mira aquí nosotros las vemos Berta Ineros Fernández pregunta ¿podría ser un campo de trabajo por ejemplo de medio ambiente en el que se imparta formación un curso de monitor monitor ambiental una iniciativa juvenil transnacional? Si no lo llamamos campo de trabajo yo creo que sí si tú lo llamas una pues no sé una reunión un encuentro porque campo de trabajo tiene otra connotación que a lo mejor bueno pues igual no encaja exactamente porque es un programa que ya existe paralelo y que también se desarrolla desde la propia ANE y desde las propias comunidades autónomas entonces pero como un encuentro que cuyo fin sea mejorar las capacidades y las habilidades de los jóvenes en cuanto al medio ambiente pues sí cabría La siguiente es ¿es posible tener asesoramiento por parte de la Agencia Nacional Española antes de validar el formulario? Sé que esto es viable en otros países miembros Validar el formulario no sé muy bien lo que significa si lo que queréis decir es enviar un borrador de formulario para que se le dé un repaso y un poco de asesoramiento y entendida la Agencia Nacional Española como no solamente los técnicos que están en el Injuven Madrid sino los que estamos en todas las comunidades autónomas evidentemente sí En las iniciativas como en el Estado Nacionales ¿pueden participar más de una organización del propio territorio? Sí del propio territorio del mismo país sí pero como mínimo tiene que haber dos países diferentes puede por ejemplo haber dos entidades de España y una de Francia o dos de Alemania una de Francia y una de España siempre que haya como mínimo entidades de dos países diferentes luego sí puede haber entidades de un mismo país ¿En las iniciativas juveniles transnacionales pueden participar también otro tipo de organizaciones tipo museos siempre que haya al menos una entidad asociación o un grupo informal de jóvenes como socio? Ya hemos visto cuáles son las organizaciones elegibles y es que es realmente todo vamos a decir todo lo que se mueve puede ser lo que es importante es que efectivamente siempre tiene que haber al menos un socio que provenga del ámbito de la juventud y que entendemos en este caso como ámbito de la juventud o un grupo informal o una asociación juvenil o una entidad juvenil pero ojo porque si va a participar ese museo no participa el museo digamos que participa un grupo de jóvenes dentro del museo y las labores que van a llevar a cabo esos jóvenes y los propios jóvenes tienen que estar perfectamente identificados identificados otra pregunta las iniciativas juveniles son protagonizadas por jóvenes pero que para realizar el formulario es necesario un grado alto de competencia técnica ¿cómo resolver esta dicotomía? no creo que sea necesario un grado muy alto de competencia técnica la verdad pero en cualquier caso si algún grupo de jóvenes ve que que no llega porque no está habituado a lo mejor a trabajar con documentación administrativa para eso está la figura que habíamos dicho del mentor esa persona o del preparador esa persona que apoya y que los ayuda no es un participante pero que sí pueden estos jóvenes acudir a esa persona para que les ayude a redactar el formulario y a presentarlo correctamente otra pregunta otro tema si hacéis un seminario o lo que sea sobre el European Solidarity Corp ¿sería posible estar informado? pues sí tendremos que o sea tendremos no vamos a realizar este tipo de actividades seminario online de hecho tendrán que realizarse en diferentes formatos pero no podemos avanzar nada hasta que el reglamento legal que va a regular todo lo que va a ser el cuerpo europeo de solidaridad y todos sus tipos de proyectos hasta que esto no esté aprobado no esté definida las cantidades que se van a gestionar en cada país ni como se va a estar acreditado una organización dentro del programa ni nada pero no os preocupéis que esto como ya os he avanzado antes hasta la tercera ronda vamos a tener hasta octubre vamos a tener tiempo para ir trabajando en toda la puesta en marcha del cuerpo europeo de solidaridad pues tendremos multitud de ocasiones no solamente nosotros sino también todas las comunidades autónomas todas las direcciones generales y institutos de juventud porque dentro de la puesta en marcha se prevé actividades en ámbito regional y local de información sobre el cuerpo europeo de solidaridad que en cualquier caso va a convivir con el programa Erasmus Plus Juventud en Acción en algunas de sus acciones bueno va a convivir no nos vamos a liar amigablemente sí amigablemente la siguiente entiendo entonces que todos los trabajadores juveniles que participan en movilidades de los trabajadores en el ámbito de la juventud y actos de formación conjunta para personal deberán ser también menores de 30 años si los que van a participar son o sea si esta gente que va a participar en las actividades de formación son socios del proyecto de la iniciativa juvenil entonces sí tienen que ser menores de 30 años si la iniciativa juvenil lo que pretende es poner en marcha una actividad de formación en la que puedan participar trabajadores ajenos digamos a los propios socios que ponen en marcha el proyecto entonces en ese caso en principio no tendrían por qué ser menores aquí alguien Paloma Domínguez que ha perdido un poco no sé se ha bloqueado algo acabáis de decir que no puedes darte de alta en el CES si estás dado de alta en el SVE no no es exactamente así todas las organizaciones que están acreditadas para llevar a cabo proyectos de servicio voluntario europeo podrán estar están acreditadas automáticamente en el Cuerpo Europeo de Solidaridad aún así se pueden registrar los proyectos y las organizaciones dentro del PAS dentro del Portal Europeo de la Juventud la parte del Cuerpo Europeo de Solidaridad y el Cuerpo Europeo de Solidaridad prevé un nuevo sistema de acreditación exclusivo para las organizaciones que entren solo en el Cuerpo que es el el sello de calidad pero todo esto será o sea en el Cuerpo de momento ahora todas las organizaciones acreditadas en el SVE lo estarán para gestionar proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad a ver la participación de tres entidades dos del mismo país tiene que haber equilibrio entre los participantes de los distintos países o de las distintas entidades si te refieres a equilibrio entre referido al número de participantes o en la participación de tres entidades dos del mismo país tiene que haber equilibrio entre los participantes de los distintos países o de los distintos entidades hombre lo ideal es que siempre haya equilibrio en cuanto al número de participantes provenientes provenientes de cada organización o de cada grupo vamos a decir pues sí lo ideal es que haya equilibrio que no venga por ejemplo pues yo que sé 20 personas de un grupo y cuatro del resto ¿no? sí que se pero vamos eso como no solamente en las iniciativas comuniles como en cualquier otro proyecto del programa la siguiente y ya os vamos a pedir que vamos a intentar cortar porque porque bueno pues porque esto ya se ha alargado un poquito entonces vamos a responder las preguntas hasta las 12 y 26 por favor y y ya y ya vamos a intentar eh terminar a ver estamos en sí bueno las podremos contestar más adelante o enviar eh todas las respuestas en un documento cuando os enviemos el la presentación nos podrías decir algunas iniciativas internacionales temas o de o un mini resumen las cuales conozcáis o hayáis evaluado para tener una idea de lo que es posible bueno ellos es que la plataforma realmente porque vais a ver que cualquier hay proyectos bastante inesperados bastante sorprendentes y que realmente aquí lo que hay que echarle es un poco también de creatividad pero luego también puede haber proyectos bueno pues un poco más a luz un poco más habituales prácticamente ya digo todo cabe siempre que no vaya en contra de los propios objetivos y prioridades del programa y de la acción clave pero entrar en la plataforma de resultados porque ahí vais a ver cosas realmente sorprendentes las siguientes podrían poner ejemplos de gastos válidos del capítulo de costes excepcionales el capítulo de costes excepcionales he entendido como cuál el de el de el de viaje o sea el de actividades es que hay claro es que hemos visto hay dos o el de el 75% del gasto de bienes y servicios pues a lo mejor pues si yo me imagino aquí en este caso si es necesario por ejemplo pues no sé alguna documentación algo específica o algo que sea necesario imprimir por ejemplo de una manera especial que una impresión que no se puede llevar a cabo pues con una impresora habitual de un equipo que se pueda tener en una organización normalmente y haya que recurrir a lo mejor al trabajo de una empresa de diseño o una imprenta ¿no? entonces algo así por ejemplo ¿Qué preguntas concretas en el de los proyectos con el asesoramiento de los técnicos de las comunidades autónomas? Sí, 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 sí desde luego cuando estéis pensando en algo así yo recomiendo que contactéis con los técnicos de las comunidades autónomas y ya caso por caso pues veríamos la viabilidad de poder contratar ese servicio extraordinario o no Bueno aquí es las asociaciones estratégicas de apoyo a la innovación suenan mucho más complicadas por la necesidad de crear un producto ¿realmente hay tanta carencia de iniciativas transicionales de juventud y un exceso de las propuestas de apoyo a la innovación? Bueno pues 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 sí la verdad es que sí y además sobre todo porque estos proyectos de asociaciones estratégicas de apoyo a la innovación suelen normalmente solicitar presupuestos mucho más elevados que los de intercambios de buenas prácticas o de lo que solicitarían las iniciativas juveniles por una serie de razones que no vamos a entrar a analizar ahora pero pero sí es así y y nada Diana Belén Barros que está ahora mismo haciendo un cuerpo europeo de solidaridad o sea está haciendo un servicio voluntario europeo y ya ha aplicado ya ha solicitado su participación a través del del cuerpo europeo de solidaridad y nos da y nos da las gracias y y nada más tenemos aquí a una a una avanzada participante que está en Rumanía pues creo que ya ya está agradecemos la participación en el en la trascienda que teníamos a José Luis Valverde que es el técnico de esta acción y a Manolo Ruiz que estaban ahí respondiendo todas las preguntas mientras que Carlos que que te agradecemos un montón que hayas hecho esta esta presentación que a mí vamos yo estaba ahí tomando nota muy clara muy estructurada y bueno pues que muchísimas gracias y te vamos a coger ahí de seminario web voy a hacer un máster en seminario web bueno muchas gracias a todos hasta luego hasta luego ya está detenido ya está detenido júlio